hola hola chicos vamos a dar inicio con nuestra clase de nuevo del día de hoy para ello necesito que preparen los siguientes materiales que es su cuaderno su estuche tanto con su lápiz crayones marcadores borrador y sacapuntas pero sobre todo su libro universo y para ello necesito que inmediatamente nos ubiquemos en la página 263 bien entonces ya teniendo nuestro material a la mano entonces es así como vamos a dar inicio a nuestra clase de medio natural y el día de hoy vamos a ver los alimentos y su clasificación en primer lugar tenemos los alimentos naturales que son los alimentos naturales dice que estos no pasan por ningún proceso químico que va a alterar su duración y esos pueden ser digeridos por el ser humano con preparaciones básicas de cocina o algunos se consumen como se encuentran en la naturaleza entre ellos vamos a poder ver el grupo de origen vegetal de origen también vegetal entre ellos están frutas y verduras también los de origen animal bueno miren chicos es realmente la alimentación de hoy en día no es la misma a la de años atrás es más si ustedes quieren pueden preguntárselo a sus abuelitos ellos les sabrán decir que la alimentación ha cambiado mucho es por ello que hoy yo quiero mostrarles estos grupos para saber de qué alimentos debemos incluir en nuestra dieta de todos los días y es muy importante y es muy importante y el mango como ustedes me observan yo acá antes me lave las manos e enseguida le ponemos sus guantes para cortarnos porque se me va a decir que los dilan a poco porque no se en el contacto y no se en el contacto a todos estos alimentos Estos elementos son naturales, lo que hacemos es naturalizar, el azúcar, el azúcar y el azúcar. Y ahora tenemos los alimentos procesados. ¿Cuáles son estos alimentos procesados? Dicen que se debe alargar el tiempo de duración de algunos alimentos. Y se someten a ciertas preparaciones especiales. A estos alimentos les agregan regularmente la sal, el azúcar, aceite y otros componentes más. Y estos los vamos a encontrar en los supermercados y es por eso que antes de comprar los alimentos debemos de revisar o verificar las etiquetas de fecha de vencimiento. Entre ellos tenemos la jalea, el queso y otros productos más que vienen empaquetados. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de los elementos procesados. Como ustedes ya saben, los encontramos en los supermercados, en las tiendas. Estos pueden estar primero en bolsas, en cajas, en latas desechables, en botellas plásticas, etc. Entonces, estos alimentos son los siguientes. Tenemos la fruta de flas, la fruta de vencimiento. Esta margarina, su fecha de vencimiento no la trae acá, pero sí en la caja donde venían todas las barritas de margarina. Esta cojita para hacer crema chatín, su fecha de vencimiento la vemos acá, específicamente. Este café instantáneo, en este café, su fecha de vencimiento la tenemos acá. Esta galleta, galleta maría, su fecha de vencimiento la tenemos por este lado. Bien, estos alimentos son procesados por qué razón, porque se incluyen sal o azúcar o aceite u otros componentes más para su elaboración. Bien chicos, entonces, en mi opinión, les recomiendo que debemos de alimentarnos más productos naturales. Y también acá les dejo algunas normas para poder alimentarnos. En primer lugar, dice que debemos de lavar nuestras frutas, verduras o lo que vayamos a consumir antes de comerlas. También tenemos que no debemos beber el agua pura o jugos directos del envase. Se debe de usar un vaso extraño para depositarlo. Bien, una pajía o también, si tenemos una servilleta en la mano, limpiar la parte donde vamos a beber o irlo a lavar inmediatamente. Tres, revisar la fecha de vencimiento, que es muy importante para evitar enfermedades o intoxicaciones. Y sobre todo, lavar las manos antes y después de comer. Fue un gusto compartir con ustedes una clase más. Espero que sigan muy bien. Y a continuación, yo les dejo la tarea, que es realizar la página 254 y 55 de su libro Universo. Y una guía de trabajo que yo les estaré enviando por el grupo de WhatsApp. Que tengan un excelente día y nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video